En un llano tan inmenso, tan inmenso como el cielo Voy a podar un jardín para que duerma tu cuerpo En un mar espeso y ancho, más ancho que el universo Voy a construir un barco para que navegue el sueño En un universo negro como el ébano más puro Descubrir de blanco nuestro amor para el futuro En una noche cerrada Como palomas libres, tan libres como el viento En un universo negro como el viento En un universo negro como el viento En un universo negro como el viento Como palomas libres, tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar despiertos En un mundo sin razas, sin colores, sin lamento Sin nadie que se ofunda En que tú y yo nos amemos Desde una montaña alta, alta como las estrellas Y a gritar que te quiero para que el mundo lo sepa Que somos uno del otro y jamás nos dejaremos Y aunque nadie nos entienda por nuestro amor viviremos Es una montaña alta, alta como el viento Yo meES In un universo negro como el viento Y que puedes ver cómo el viento Y que puedes ver cómo el viento Y que puedes ver cómo함ientos Volar, volar tan lejos Donde nadie nos construya el pensamiento Volar, volar sin miedo Como palomas libres, tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar despiertos En un mundo sin razas, sin colores, sin lamento Sin nadie que se aponga En que tú y yo nos amemos Nos amemos Soñar despiertos, vivir lo nuestro Voy a detener el tiempo y mantener a mi lado nuestro amor que es sagrado Soñar despiertos, vivir lo nuestro Solo viviré, solo viviré lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar despiertos, vivir lo nuestro Volar tan lejos Como palomas libres, como el viento Soñar despiertos, vivir lo nuestro Voy a gritar que yo te quiero Para que el mundo ya sepa Que yo te amo, sin ti me desespero Soñar despiertos, vivir lo nuestro Soñar despiertos, vivir lo nuestro Soñar, volar, volar sin miedo Soñar despiertos, vivir lo nuestro Déjame, déjame, déjame amarte Hasta quedar sin aliento Soñar despiertos, vivir lo nuestro Vamos a vivir, un sueño Yo te quiero, negra, que tuve Ahora te digo, que tuve Vamos a vivir lo nuestro, mi cielo Llévame contigo, te grate lo sufrí